Considerando que los rendimientos de la cosecha brasileña son bastante previsibles, es probable que el mercado vuelva su atención a los mercados de Forex para orientación. Carleth Garnel de Carleth Trading El escenario para la oferta parece positivo y los precios cajeron ligeramente debido a eso. ¿Espera que esa tendencia bajista continúe? En mi opinión, es posible que ya se realizó la mayor parte de las ventas de futuros del café, pero las tendencias estacionales sugieren que en general el movimiento continuará lateral o descendente hasta finales del verano. Dicho eso, los especuladores de las ventas de futuros del café deben respetar el hecho de que en este momento los futuros del café arábica negociados en la bolsa de Nueva York tienen la mayor base de posiciones especulativas cortas netas en más de un año. Por lo tanto, aunque la tendencia permanezca bajista, habrá algún potencial para la cobertura de posiciones vendidas. ¿Cuál será el factor de mayor impacto para el mercado en el futuro? Ahora la cosecha brasileña ha comenzado y considerando que los rendimientos de la cosecha son bastante previsibles, es posible que el mercado vuelva su atención a los mercados de Forex para orientación. La moneda brasileña, por ejemplo, cayó y las noticias de protestas políticas masivas en todo el país la semana pasada, junto con las noticias políticas desfavorables en todo el mundo, llevaron una venta generalizada del café a causa de los movimientos de la moneda. En general, la moneda brasileña está bastante valorada, dejando mucho espacio para el retroceso, lo que debe mantener un cierto límite sobre los precios del café. ¿Está optimista en relación al mercado en su estado actual? Obviamente los precios del café son bajos, pero creo que en alguna etapa al final del verano los futuros del café van a encontrar soporte y ofrecerán oportunidades para los traders optimistas. Sin embargo, a corto plazo no estoy convencida de que sus aumentos serán sostenibles. Muchas gracias por su participación. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Duquescopy TV para más noticias. Hasta luego.